Hala que parase 7 minutos No se escucha juego Ya Es que... ¿Cómo que ya? Ya, en la anterior tampoco Es que no sabemos Lo has dicho a... Es que... ¿Dónde está Mikel? Bueno, Small Battlefield En la primera partida de este set Que como hemos dicho pues Es una marcha... Mala, ¿no? Aburrida Bueno, no, no, no Si, pero a Katsuya le toca, literalmente Correr lo más grande Porque no va a poder pillar al Sony No, bueno, la cosa es que Es el peor matchup de De Katsuya Trabal, trabal, nada Sidevii Es que todo el mundo sale con el Sidevii, eh Si, 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 los Katsuya, si Uno ha fallado el electric Ha fallado el electric, eh Es que yo no se como castear esto Es que yo no se como castear esto Bueno, está siendo agresivo, por lo menos Bueno, al menos nos llevamos un minuto Y casi una stock, pero bueno Si, si, si A ver, a Katsuya no creo que le cueste matar Y a Sonic menos ¿El nuevo Smash ese que tiene? Hombre El puñito que está roto Joder, si está roto He visto en plan de videos De el F-Smash cancelando Todos los proyectiles del juego Es el mejor momento de Sonic, gana todo Ya, ese sí que es el verdadero El F-Smash le gana Sale de presión, buen grab Por parte de Sideki, la saca fuera Va a intentar hacer un Skard y el Katsuya El Katsuya sigue estaleando y... Espérate La de Sonic La de Sonic Ah, Sonic Casi la de... Casi la de Sonic En el Let's Make Me Move, eh Como, como, como Como contra Zwick Pero bueno, de momento De momento que le está costando bastante quitarle las tocas random, Leleu El pobre random está... Dices, tío, tengo que venir aquí Voy al Lucha Round 5 Veo 5 con Tron Sonic, tío Tío No consigo darle No, no le gusta Se está riendo porque no quiere No, no quiero jugar, tío Ese Backthrow que le pone mala situación Cuidadito porque... El Abbi no consigue conectar Ese Lacer por fin Va a acabar la primera stock después de 3 minutos Te llevamos 4 Pero son 2 minutos llevados Cuidado No, no puede castigar nada ahí Eso no tiene muy buena recovery Uy, el cojo firm... Uy, ese Dombi reverseado Bueno, pues la pillo una vez y 55 Pero... ¿He intentado de leído? He intentado... He intentado cosas, eh Sí, sí Ahora tiene Red Drive y... ¡Muerto! ¡Muerto! Ya está 4 minutos de campeo para que te remonte la partida El puto Gazouya Oye, es que cuando estás teniendo el juego, ¿no? Cuidado porque aquí te puedes morir Porque podría ser una electrica Dombi Y te sucede así y ya está Pero sigue jugando el 6D Que le cancela la animación con el Ja Pero es más que no consigue dar el 2Frame Cuidado porque esto puede ser un Open y una Kill Y... 530 Full Rage El Sonic a 69 Eso va a ser un castigo... ¡Adiós! ¡Uff! ¡Uff! Buena DI Siguo esa situación borde Sigue presionando Sony Sale Vuela Esquiva Pega Es... Ese intento de neutral para... Oye, que casi se muere con el Abbi Cuidado porque puede volver... El Rodeo no es bueno porque tiene el Abbi Con Armor Me parece curioso, ¿eh? Que esté usando el otro Abbi Para salir fuera En vez del Backer Si, si... O el... Si, si... O el... Si, si... Es lo que más... ¡Que buen tech! Y... Le ha pillado 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 Hala Pa, 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 pa Creo que van a volver a Small O... Un Hollow Si, yo creo que un Hollow a... A random le venden Bueno... No, claro, eliges a Dicker PS2 Si eliges a Dicker va a elegir el sitio más grande, ¿no? No... No vas a ir FD ¡Qué travisote! ¡Qué travisón! ¡Qué travisón! Vale Hemos vuelto ya Creo que hemos solucionado lo de Ha tenido que ver nuestro técnico aquí En práctica, se llama Otenuke El hombre retirado para poder ayudarnos Pero bueno, siempre está bien Echad una mano 133,36% Sonic Y una stock menos Y en menos de un minuto Mejorando el tiempo Mejoramos Pero bueno, APA stock Y uno de Vibes Uy ese downbeat El downbeat que no conseguí conectar Como más sea Eso es que no vaya a ganar a matar Cuidado eh Le ha ganado el upbeat a eso Tienes que dejar de hacer eso eh No se porque no sale con backer o con fer Me parece mejor opción que tirar el neutro de Ah si hombre Y que yo te diga Pero bueno Ese ner que le sigue poniendo mal situación El upbeat Ahora si que lo conecta Y Ahí está Es que es eso Ya está Así se la gana Azuja Limpiando Pues si no Aper, 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 Aper Aper, Aper Aper, Aper Malísimo el Mario Nice Alphmas Para la conversión extraña Un backer Intento de backer Sigue presionando Tocando mucho eh Tocando mucho Tocando mucho eh Tiene el backer Vea Otra vez 100% en menos de 30 segundos Bueno partida rápida mejor Si 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 Está viendo que le sirve acelerar la partida a Sadiker Pero bueno Tento de backer Sale intenta el Skarding Ay ese neutral beat Tequea Uy que raro ha pasado esa interacción Ha tequeao Ha tequeao Ha tequeao Pero Pero le ha dado al otro Y ha tequeao con el escenario de PS2 Que putada 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 Y ni ha matado No ha matado tio Yo que quieres que le haga Tio tenemos que jugar con una stock menos Que muy malo Polo Muy malo Con el Mario Malisimo El Frey se ha pirao No se creo que ha rapeado y se ha pirao No lo he visto Ha perdido contra 2 Kazuyas y Isha ido No es broma eh Vamos a ver si Tercera partida, es buen escenario para intentar iniciar el campeón de Sonic, electric, falla el electric No, no, no lo ha fallado, no ha conectado solo, sin más No lo ha fallado A ver coño, si no conecta algo, algo falla No ha conectado porque al juego no le ha apetecido, pero bueno, ese es Fer, que le pone mala situación, otro Fer más Recover it, ay, bien guardado Labby como en el salto, ese damos una fe intento de roll, nada, bola otra vez Bola, bola Muchos nootralbis randoms en verdad, me dicen como muy solo nootralbis Uy, uy, eso Buena tutelio Rayo Nada, backer, sigue, nada, y sigue la presión, y sigue, y sigue Y no para, y no para, otro backer, otro backer más Mala situación, cuidado porque tienes el Ray Trail, y te acabas de morir Muerto Te acabas de morir, has cometido un error, tío Te has comido una, un move Uh, que hype Ya, P125-0, Sadik intentaba hacer Scarding, sale mal, sigue la presión El neutral es una locura en esta partida, porque es que vamos de una punta a otra, macho, no hay neutral, va de esquina a esquina Un poco de escudo, vale, intento de grab Situation, no te queda, no consigue nada, vuelve al neutral Putazo Es más random, puñetazo ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué o no? ¿Lo puedes castigar? No Nah, sí puedo castigar, lo único no es valor Casi o no Fer, intenta de Scarding, nada, consigue, backer, ahí no te queda, ahí No vuelve, chicos Doble tech, no doble tech, y se ha muerto Ya que está ya una partida, puede que la segunda No doble tech Ahí va otro Fer Uy, no lo ha hecho en salto, otro Fer Otro Fer, se ha muerto Ah, no Tiene el salto Que bien recuperado Un ultrabi, sale spinshot Uy, lifteal, uy, ¿dónde va el intentando de huir? ¿Dónde va el chaval? Yo creo que intentó meter un down kill, le ha salido mal, eh Sí, sí Jajaja Pero de momento, sigue contada la presión Shaddy que re intentando leer ese rol hacia afuera Pero que no quisiera dar, el Fer bajando de la plataforma a otro Fer para intentar gimpear Y nada Y la patada a tomar por culo La patada a 100, ¿pro? La patada mata, que flipas, es como la de Ganon Es como la de Ganon Es como la de Ganon, igual de buena Oh, Gable Smash Sí, 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 a 100, a 100, y es que azulla, eh Cuño Venga, hostia Le ha pillado y le ha hecho Puño de robado el culo 2 y 1, eh 2 y 1, eh 2 y 1 para Shaddyker La verdad que me lo esperaba, eh Es que esta matchup Sí, no, pero no lo ha jugado mal, eh Random no lo está jugando mal Lo único que está haciendo algunas Algunas oportunidades que son situaciones un poco raras Y a ver cómo puede remontar esto No sé si veremos a la palu Tiene la palu por ahí, que no sé si la sacará en este matchup Porque a ver Es que azulla a Sonic es un poco cojones Que... Que no puede seguirle el ritmo Mi DK es mejor que la palu ¿Te ganó de hecho? De hecho, sí De hecho, la historia es esa Por eso lo digo Actualmente sacó DK y no me gana El 3 hard de ahora, el Quickplay se nota Mala mía, ¿qué tenemos? Seguir con Kazulla Sonándolo de Game & Watch y digo, Game & Watch No, no hay Game & Watch No, no hay Game & Watch De hecho es un Kazulla Con presión de Upper a Fair 20% La presión de Shadiker por ahora Mira ese electric para quitarle Y... ¡Uy! Ese no va a ir juguetón No, no, no De hecho es Kazulla Kazulla tiene más recovery Sigue la presión Intenta cazarle algo Es difícil Muñetazo Esperamos Otra vez al Vista Advantage Intento de Side D Nada Es que es jodido, eh Es que le está costando mucho pegar a Sonic Si Pero claro, la que le mete a Sonic Le mete a 70 O sea... Como lo que ha dicho Es un... Es un Glass Cannon Bueno, pues F es más random Que encima le gana el Side D y el Fer Ya está 70% No tiene rage Random me ya está harto No quiere No quiere jugar contra Kazulla Bueno, no quiere jugar contra Sonic Dices... Bueno, ya está, ¿no? Ya está Tiene que haber cambiado por Utena Otra vez a perseguirle Dices... Bueno, he perdido, chicos Venga No pasa nada Es que no está usando muy bien el escudo Con Sonic Si no se han usado el escudo Ufff... Se te complica un poquito Pero bueno... No ando cazarle Es ahí... Muchos IP random No, no es random Lo tira... Lo tira... Como método de... De boostear Y le funciona No está... No está escudando Eso sí es que es random Esos es más sí que son random Por ejemplo Si El Der... Que buen take De la parte de... Random para seguir de eso Y eso... No, no tiene lag Si lo cargo no tiene lag ¿No tiene lag? No tiene... No puede hacerle nada Pues educarlo Tienes que adivinarle Ok, tío Ojo... Intento de detenerla Soles fue del lair Ahí intento de la conversión Rage drive es suficiente Para matar la última con rage Y ahora tiene que reventar una stock Contra un shadiger Que está un poco intratable En el tema de TheGuardians Si... Uuuu... No te quedo... Esas situaciones son difíciles, eh No sabes, no te lo esperas Esas situaciones... Bueno... No te esperas que te salga tan rápido Hoy va Nah, esto salva Uy, ese down smash Pues yo pensé que moría, eh 27... 37... 55... Situación de TeX No ha reaccionado del todo 64... Y... Y... Y ya está Y 80 Y 80% Y ahora le toca buscar un open Si... Un... Un electric Un electric... Para confirmar a un abby Una palanca incluso El downbino creo que empieza más que mate ya Una electric a up smash Una electric a backer Solo electric Nah, backer no creo Pero... 80 depende Si le pidas en muerte a Horsi Suena y pesa poquito Ese es más bueno para pillar la otra que ETA Viene el S-Guardian Ese... Der... Que por alguna razón le ha tirado ahí Cuidado porque el... Los down smash Es... O sea es muy buena Pero no consiguen llegar a conectar Y de momento... Pues... 4 minutos de partida, eh De momento... Su prioridad es a Digger Y 4 minutos de partida Randon no puede Se sale... Se pone otra vez a la stage Intentará a Hesgarding Ahí va el Hesgard Con el neutral B Y... Le vuelve a dar a borde Ahora va a salir Y Dambi No le da tiempo Ese Fer 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 Acosándole El trampolín Viene un smash Ay no Intento de ver Ay... Que travieso Ese Abbey que no mata por... Por los pelos Si, si Comparada a la primera partida Está un hit Un hit ¿Es suficiente? Si Nooo Kazuya pesa ¿Vuelve? Si, Kazuya Si, si Pero me refiero a... Pensé que le ibas a cardear Es más... Fer... O sea, muy nervioso, eh... Muy nervioso, eh... Muy nervioso, eh... Y el Kazuya está... Sobreviendo como puede Otra vez más... Uy... Justo le dio... Ese Fer... Es suficiente... Nooo... Todavía no mata... Ese momento está estaleadísimo... Sadiger que no se muere con ese Abbey... Vuelve otra vez el neutral... Kazuya corriendo a por él... Eso sí... Es suficiente... Tampoco... Uy... Digo dosis que ha sido hasta mala DI... Pues... GG's... 3-1 para Sadiker... Una partida... Mira, yo pensaba que iba a ser más aburrida... Pero no... Ha estado bastante curiosa... La partida... Uy...